Nos encontramos en la colonia José Ángel Ulloa, en el extremo oeste de Comayagüela, donde se ha encontrado una persona decapitada en el interior de un saco. Aparentemente pertenece a un cobrador que trabajaba en una de las autobuses que circulan en este trayecto. La policía tiene más información acerca de este nuevo crimen en la capital. En tres pedazos y la cabeza rodada. ¿Cuándo nos tiramos salió la cabeza? Sí, salió la cabeza rodada como una pendiente para abajo, entonces el cuerpo queda arriba y la cabeza abajo. ¿Hay temor por esta escena? No, claro que sí, porque uno no espera eso, pero el mismo callejón, frente a la casa de uno. ¿Se había dado antes una situación así, un tema cabra? No. Primera vez. ¿Pero se maneja supuestamente que es una persona aquí vecina del sector de año? Vecina del sector 5, sí. Supuestamente no es. Supuestamente. ¿Esperando ahí? ¿Ustedes querían ver para...? Para ver si lo conocimos, pero no. ¿La persona que ustedes sospechan que es? ¿Cómo se llama, supuestamente? No, nos alerjamos y le decían, pero un chaval que anda ahí, que él lo conocía bien. Pero no está confirmado. No está confirmado. Uno de los vecinos de aquí, relatando lo que ha acontecido. Lo que más ha llamado la atención de las personas aquí es que estamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.